El príncipe Harry no ha terminado con Nueva York a pesar de que acaba de visitar la ciudad a fines de septiembre. Durante la semana del 20 de septiembre, Harry y su esposa Meghan Markle visitaron la Gran Manzana en un viaje vertiginoso que cumplió un doble propósito. El enfoque principal del viaje a Nueva York fue el Global Citizen Life en el Great Laun en Central Park. Ellos pusieron su peso detrás de una demanda cada vez mayor de gigantes farmacéuticos y líderes mundiales para poner la vacuna a disposición de países que de otra manera no podrían pagarla, según Harper's Bazaar. En un apasionado discurso conjunto, Meghan dijo «Todas las personas en este planeta tienen el derecho fundamental de recibir esta vacuna». Harry concluyó el discurso «Mi esposa y yo creemos que el lugar donde naces no debe dictar tu capacidad para sobrevivir». No solo hicieron un trabajo de caridad en el último viaje, sino que parece que el dúo también estaba recopilando algunas imágenes para el tan esperado documental detrás de escena sobre su vida. Según la página 6, a menudo se podía ver al duque de Sussex usando un micrófono mientras recorría la ciudad. Incluso aparecieron en el restaurante Melba's en Harlem, donde abrazó cálidamente a la dueña Melba Wilson mientras usaba un cable. Según el medio, Meghan usaba abrigos gruesos, a pesar del clima más cálido de Nueva York, que podría ocultar fácilmente los micrófonos ocultos. Ahora, el Daily Mail informa que Harry puede estar regresando. «He aquí por qué» y la razón por la que no se quedará por mucho tiempo. El príncipe Harry aparentemente regresa para apoyar esta importante causa. El príncipe Harry pasó una década de su vida en el ejército. Según el sitio huevo oficial de la familia real británica, participó en dos viajes a Afganistán. El capitán Harry todavía apoya a los militares y, a menudo, habla sobre el tiempo que sirvió a su país mientras estuvo en el ejército. No es de extrañar porque aceptó una invitación para honrar a los que están en servicio en un próximo evento. Según el Daily Mail, el príncipe Harry asistirá a la gala Salute to Freedom del Intrepid Museum el 10 de noviembre. Se le asignará la tarea de otorgar los premios Intrepid Valor Awards inaugurales a cinco miembros del servicio, veteranos y familias militares que viven con las heridas invisibles de la guerra. El comunicado de prensa del museo agregó, «Estamos muy agradecidos con el príncipe Harry, el duque de Sussex, por honrar y ampliar las historias de estos héroes y ayudar a crear conciencia sobre el apoyo a la salud mental de nuestros hombres y mujeres en uniforme». En agosto, Estados Unidos retiró sus tropas militares de Afganistán y los talibanes tomaron nuevamente el control de la región. El príncipe Harry y los dos jefes de los Invictus Games e Invictus Games Foundation emitieron una declaración conjunta sobre Gorgeo. Se unieron y dijeron, «Alentamos a todos en la red Invictus y a la comunidad militar en general a comunicarse y ofrecerse apoyo mutuo. Es bueno saber que el príncipe Harry sigue apoyando a quienes pusieron su vida en juego por nosotros».